Nayib Bukele reconoció el martes que 8.000 personas inocentes fueron detenidas y luego liberadas durante los operativos de las Fuerzas de Seguridad contra las pandillas en El Salvador. El presidente hizo la afirmación durante una visita a Costa Rica, donde visitó una prisión junto a su homólogo Rodrigo Chávez. Obviamente las operaciones no son perfectas y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo y estamos liberándolos, ya hemos liberado 8.000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes. Bukele acusó a ONGs de izquierda de haber inventado que el número de inocentes detenidos ascendía a 30.000. Esa cifra es reportada por las ONGs Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y Movir. En total cuentan 83.000 personas detenidas sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022. Ellos han inventado esta cifra de 30.000 inocentes, la cual yo les digo, bueno, obviamente en todo país del mundo no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. Y la razón de que no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. ¿Y cómo puedo afirmar eso? Es porque en todo el mundo hay sistemas judiciales, y hay fiscales, y hay abogados defensores. Si las policías fueran perfectas y solo arrestaran 100% culpables, no habría necesidad de llevarlos a un juicio. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y ONGs locales han denunciado detenciones indiscriminadas y más de 300 muertes bajo custodia estatal desde que Bukele inició su ofensiva contra las pandillas.